¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal y bueno, de momento Bitcoin sigue ese camino de reconciliación con sí mismo, está recuperando fuerzas, está recuperando ganas. Entonces, parecía, parecía esta tarde que, bueno, incluso estuve esta mañana que podíamos tocar lo que era la antigua línea de tendencia, vamos a ponerlo en logarítmico, esta línea de tendencia que perdimos, parece que íbamos casi casi a tocarla, pero ha dicho que tururu, que verde las han segado y que va para abajo de momento, esta última de 4 horas, la última de 4 horas del día, parece que ir a hacer un martillo, ya veremos cómo termina, porque esto no es cómo acaba, cómo termina, ya sabemos que Bitcoin en 5 minutos, este puede hacer una cosa de estas entera, así que bueno, de momento las previsiones siguen siendo las mismas, más o menos esta zona que teníamos marcada de llegar aquí y bueno, vamos a ponernos en proporcional para ver, joder, cómo cambian las líneas, para ver dónde estamos, nuestro objetivo de esta zona, es decir, una caída hasta aquí, me da igual hasta aquí, hasta aquí, esto no me importa cómo lo haga, a lo mejor una caída de golpe y luego voy a tirar para arriba. ¿Por qué? Bueno, vamos a ponernos en diario y vamos a ver una cosa muy clara, aparte que decíamos que el volumen de toda esta zona cada vez iría a menos y efectivamente se está siguiendo a menos, no está habiendo nada interesante. Vemos, aquí que la tengo marcada en 4 horas, que es como yo me dirijo, si lo vemos aquí, vamos a ver, vamos a verlo en diario que se ve mejor, vamos a dejarnos de rollo, es que si no os lío más de lo que me lío yo. Para los que tengáis RSI, ¿vale? RSI de 21, veis que tenemos un techo, otro techo, otro techo y luego tenemos un soporte que viene de aquí atrás, viene de antiguo, viene de septiembre, ¿vale? La fuerza de mercado, como he pegado tirones, tirones, se vuelve a apoyar, tirón, se vuelve a apoyar, tirón, se vuelve a apoyar, es interesante no perder esta zona, ¿vale? Pues si perdemos esta zona nos iremos al menos hasta esta, aunque históricamente hay otra un poquito más abajo, donde descansa y vuelve a retomar fuerzas, pero bueno, en este caso, de este impulso yo creo, yo creo, ¿vale? Yo no sé si va a ser así o no, pero yo creo que tenemos que tocar todavía un poquito esta línea verde y ya volver a hacer otra hacia arriba. Otra hacia arriba, ¿qué significa? Ya hemos visto que aquí cada techo de fuerza de mercado significa que el precio sube, pues una última subida y una corrección después más profunda. Puede haber una corrección más profunda o una letalización continua, aburriendo un tiempo, o puede ser que suba aquí, incluso Iberrompa, para luego hacer esa corrección más profunda. Hay varias opciones que puede hacer el mercado, no lo sabemos, de momento lo que sí vemos es que ha perdido un poco de interés, para que no vamos a engañar, es decir, la subida del precio acompaña una gran, subida del volumen, la segunda ola, uy con las olas, ¿vale? El volumen, bueno, un poquito más bajo, pero todavía decente. Y en esta tercera, ya llevamos tiempo diciéndolo, ya un par de semanas, que este volumen no tiene nada que ver con el anterior. Estamos a volúmenes de inicio, de temporada, ¿vale? De inicio de ese arranque, estamos en esta zona de volúmenes. ¿Que puede ser que en cualquier momento volvamos a hacer una de estas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero, como buenos aprendices, bueno, pues tenemos que, como se dice coloquialmente, resguardarnos el culo. Así que, cuidado, porque puede pasar cualquier cosa. Una corrección un poco más profunda, yo sé que hay gente que está haciendo trading en, oye, pues, en temporalidades complicadas, y oye, pues con cuidado. A largo plazo, yo, lo que os digo siempre, cualquier bajada es una oportunidad. Y tenemos que verla como tal, y vamos a intentar aprovecharla. Creo que es lo que se debe de hacer en estas ocasiones. Así que, de momento, el camino que sigue es el mismo. Creo que es la última hora. Efectivamente, la última hora del día parece que quiere ser verde. Vamos a ver cómo estas cuatro velas quedan al final. Si deja un martillo, se acerca un poquito más a esta zona y deja un martillo, aunque sea rojito, decente, pues, oye, a lo mejor mañana nos encontramos con que hemos tenido una subida en vez de venir a tocar esta línea que decimos. Aunque la zona, más o menos, ya la ha tocado. Pero, bueno, a lo mejor con el tiempo que tiene esa línea, a lo mejor podría ser válido esto. No lo sé. No lo sé. ¿Vale? Pero, bueno, la cuestión es eso, que aquí tenemos una zona de soporte también, pequeñita. Aquí fue soporte, soporte, soporte. Tocó una, dos y tres y nos fuimos hacia arriba. Pues, que toque una, dos y tres y nos vayamos para arriba. Eso es lo que tiene que hacer. Sería lo ideal. Pero, como el mercado, nosotros no lo manejamos. Interesante la lucha por recuperar los 58.200, ¿vale? Con este máximo de aquí, este que aquí. Entonces, bueno, a ver si podemos volver a él. Sería bastante interesante como primer movimiento. A ver cómo terminamos de ver todo esto. ¿Vale? Una cosa, que en cuatro horas, bueno, se ve mejor en una hora. Que, bueno, ya sabemos que las cosas que se ven en una hora, tampoco son muy, 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 muy interesantes. Bueno, teníamos aquí este triangulito, que vamos a quitarlo, porque, bueno, esta línea ya, de momento, no es interesante. Sí tenemos esta línea descendente, que la vamos a dejar por aquí. Y esta otra, que fue una resistencia, fue un soporte, soporte, y está siendo soporte ahora, de momento la podemos dejar. Y luego tenemos esta otra, con el canal paralelo de las líneas discontinuas verdes. ¿Vale? Esto en proporcional, ¿vale? Si lo ponemos en logarítmico, la cosa cambia un poquito, y teníamos esta línea roja, que falla, y esta línea roja, que cada vez se van cerrando más. Pero bueno, o sea, ya las hemos perdido. Las damos por perdidas, porque el día de hoy va a cerrar por debajo de ellas. Ya ha intentado ir a por ella, no ha podido, y ya estamos cerrando por debajo. ¿Que puede ser que mañana haga un tiro en otra vez hacia arriba? Por supuesto que sí, pero bueno, ya, de momento, empieza a ser resistencia. Ahora mismo ya la tenemos que, cerrando el día así, tenemos que dejarla como si fuera una resistencia. Pero hay otra línea de tendencia muy interesante, que hace tiempo que he dicho, que es esta otra que tenemos aquí. Es más antigua, vamos a ponernos en cuatro horas. Fijaros de dónde viene, ¿vale? Viene desde el 20 de octubre, aproximadamente. Tocó en diciembre, y no ha vuelto a tocarla. Es una línea un poquito, a ver, con una subida menos parabólica, si se viene a apoyar a ella, y volver a pegar otro latigazo. Pero evidentemente, llegar a esta línea conlleva sacrificios. Conlleva sacrificios de lateralizar, de bajar, o de, bueno, sobre todo de lateralizar. Ir cogiendo lateral, 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 hasta apoyarnos en ella. Que algún día la va a hacer, seguro. Esto es seguro. Entonces, bueno, de momento vamos a estirarla un poquito más. Ya que, si no, vamos a fijarnos que aquí, que haya tocado. Y, pues, ¡apá! Se me va la pinza con el radón. Vale, pues, esta línea de tendencia la vamos a dejar ahí. Y, bueno, pues vamos a ver qué tal evoluciona ese ascenso. Yo pienso que si podemos hacer una curva de ese tipo, si lateraliza haciendo así, pues sería fantástico. Si lo hace así, pues, bueno, no sería tan fantástico. Al final voy a tener que darle la razón al que decía, yo tengo mis compras en 48.000. No me olvido de ti, no me olvido. Pero, bueno, la cuestión, ¿dónde estamos? La realidad, estamos en la zona de 54.660 ahora mismo. Hemos tocado los 53, básicamente. No me cerran 53, pero bueno, 53.000. Ahora estamos en 54.000. Una recuperación de 1.000 y pico puntos no está nada mal. Vamos a ver si mañana tiene ganas y recuperamos los 55.000 o 56.000. Si hace otra recuperación de 1.000 y pico puntos, pues sería de premio, sería bueno. Y si, aunque fuera para irnos abajo, pero bueno, todo es lo que sea lateralizar haciendo estas cosas, está bien. Pero yo creo que la principal batalla está en volver a recuperar esta línea roja que tenemos aquí, de los 58.000. Para poder empezar a cumplir con estos objetivos que teníamos, el rayito que pusimos en 65.000. Y el que ya dijimos en su idea, que sí llegamos a tocar de los 61.000 o 62.000, esta zona. Así que, bueno, poco más en cuanto a Bitcoin. Bitcoin, en cuanto al resto de mercados, pues bueno, hemos visto un poquito de todo. Hasta el IBEX ha subido, increíble, medio punto, pero bueno, pero ha subido. Está bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Es interesante. Bueno, teníamos a Basis de Catation Token. Teníamos a BAT contra el euro, que bueno, estaba ahí en este descenso, que decíamos que vendría seguramente hasta esta zona. De los 0.75 céntimos de euro, ¿vale? Inclusive puede venir un poquito más abajo. ¿Vale? Pero a los 0.65, por ahí. 0.67, 0.65, sí. Esta zona se puede venir perfectamente. Entonces, bueno, todavía después del subidón es normal que haga esto. Es totalmente normal. Y yo le animo a que lo haga, porque luego tendrá más opción de recuperación. Cardano. Cardano también contra el Bitcoin. Está ahí en su lucha. Una lucha muy parecida. Me voy a dar en cuenta que Cardano ha tenido una subida brutal, tremenda. Ha sido espectacular lo que ha hecho Cardano. Entonces, bueno, es normal que tenga estos. Y luego, ahora, si vuelve a coger una senda alcista, cuidado. Que lo puede hacer en cualquier momento. Lo que pasa es que está el mercado. Como descapitalizando. Se están cogiendo dinerito. Ya veremos cómo funciona en cuanto al resto del mercado de altcoins. Bueno, pues ahí tenemos toda esa zona de rojos. Y tenemos más verdes que rojos. Eso es muy bueno. Fijaros, Stork. 97%. Wabi32. Teta. 31. Tanto contra el Bitcoin, contra el USDT. Bueno, sí, no lo hago que ir a nivel. Power. Muy bien. Fijaros. Un 26%. LSK. CND. O sea, ha habido unos movimientos muy, muy buenos en altcoins. Esto es muy bueno. Hasta WePower. El Whopper que yo digo. WBWPR. Y bueno, en general, bastante, bastante bien. Unas mejores que otras. Evidentemente, siempre que tenemos muchas ganadoras, pues también hay algunas perdedoras. Pero que en el lado de las pérdidas, fijaros que lo máximo que tenemos, 11%. Y eso que acabamos de cerrar, ¿no? Pero bien, bien. En general, la verdad es que, jope, se ha aportado muy bien el tema de las altcoins. Están, digamos, quizás altcoins de capitalización más pequeña, pegándole las small caps, están dando caña. Entonces, recordar siempre que el mercado va Bitcoin, big caps, medium caps, small caps. Entonces, cuando termine las small caps, de dar los suyos, posiblemente Bitcoin sea cuando pueda pegar un latigazo para luego volver otra vez a las big caps, medium caps, small caps. Siempre está haciendo ese círculo. Pegadle cuatro vueltas porque vais a ver cómo realmente funciona. Y luego, en cuanto al Ethereum contra el Bitcoin, pues bueno, ahí se sigue manteniendo en esta línea. Está rompiendo esa línea de tendencia. Cuando se ha acercado, ha intentado hacerlo, no ha podido y se nos está viniendo abajo. Y bueno, pues a ver si de una vez, el día que se decida a romper esta línea y se ir hacia arriba, será cuando Bitcoin esté corrigiendo. Y las big caps y medium caps posiblemente sea cuando tengamos ahí un muy buen rally. Mientras tanto, pues a seguir esperando ese momento porque fijaros que intentó, ha intentado, ha intentado y según se acerca, para abajo, para abajo. Esto, a ver, que esté bajando hasta ahora aquí y Bitcoin esté subiendo, le da más fortaleza al Bitcoin. Teniendo en cuenta que son big caps y son las small caps las que están trabajando, las pequeñas criptos están subiendo. Pues oye, eso es un indicador claro, clarísimo de cómo están trabajando, de cómo va el mercado. Entonces, bueno, de momento, Bitcoin, ahí lo tenemos, no es muy bonito tampoco, la mecha que cierra el día. Pero bueno, tener en mente muy claro este mercado, el semanal, este es el más importante. Tuvimos una semana con un martillito, parecía que iba a ir y no, tampoco fue capaz de cerrar por encima de estas dos semanas anteriores. Esta semana se está viniendo abajo. Tenemos aquí otra vela semanal en 51.150 aproximadamente, que nos puede proteger de esa caída. Y luego ya no hay absolutamente nada hasta este punto de apoyo, que tenemos esta resistencia, este soporte, perdón, marcado en 44.000 aproximadamente. Y volvemos a bajar hasta este otro punto, que son los 38.000. Pero yo ahí ya no lo voy a decir más allá de esto, como vamos diciendo, poco a poco vamos subiendo la zona de seguridad. A ver, que puede bajarlo en cualquier momento, sí, pero fijaros que desde los máximos que hicimos, bueno, vamos a comprobar de los máximos de la semana pasada, sin contar los máximos anteriores. Entonces, una caída, por ejemplo, equivalente al 30%, 30%, sí, aproximadamente nos dejarían los 42.000, es decir, esta zona que estamos marcando aquí como un soporte. Así que, bueno, pues es lo que cubrir, básicamente, esa zona, los que estéis haciendo un trading un poquito más arriesgado, y a partir de ahí para abajo, pues malas vienen. Pero yo no lo veo más allá de eso, de esta línea de tendencia, que es para mí muy interesante, para un futuro no inmediato. Oye, si es inmediato, pues bueno, bienvenido, o sea, son oportunidades, ¿no?, como decimos. Pero no lo veo todavía, al menos todavía, yo creo que lateralizaría un poquito más y bajaría a una zona un poquito más alta, quizás esta. Pero bueno, ya, esto son todo dilucidaciones, no es algo que valga para nada lo que yo os diga, simplemente es lo que yo pienso y en base a lo que más o menos me voy moviendo. Cierra mal la última vela del día, bueno, todavía quedan 20 minutos, si ya sabemos que 20 minutos puede hacer guau, pero no, no la veo. Entonces, bueno, pues todavía seguiremos un poquito, un pelín de sangre, que tampoco viene mal de vez en cuando, para que el mercado coja un poquito de aire, que le falta. La verdad es que le falta bastante aire, para que no vamos a engañar lo que seguimos diciendo, bueno, lo que vengo diciendo con el tema del volumen. Fijaros que aquí en 4 horas se ve bastante, bastante más claro. Mirad todo este movimiento, vamos a ir marcándolos. ¿Con qué lo marco? Vamos a marcarlos con un rectángulo. Venga. Vamos a ver, vamos a ver, esta zona, vale, opa, esta zona hasta este mínimo, desde este mínimo en adelante, fijaros, vale, vamos a quitar lo que queda fatal, fijaros el vacío que hay aquí. Bien, ahora vamos a ir desde este mínimo hasta este otro, que se hizo aquí, como ya ha subido mucho el volumen, pero mucho, y desde este mínimo hasta, papá, en lo que fuera el inicio, fijaros como el volumen es mucho mayor. Entonces, claro, el problema está siendo ese, que quizás un bitcoin, pues, por esta zona, 45 o 50.000 es interesante que se mueva, pero un bitcoin por encima de 50.000 todavía el mercado no esté preparado para él. No pasa nada, porque esto es como todo, estamos soñando hace poco con 20.000, y mira dónde estamos, hace poco, pensarlo bien claro, hace poco estamos soñando con 20.000. Estamos en 54.437, un mundo, todo un mundo, así que bueno, esto es como todo, es cuestión de paciencia, insisto, el dinero va a pasar de los pacientes, de los impacientes, perdón, a los pacientes. Así que bueno, yo me quedo con este esquema del proporcional, a ver si, vamos a alargar este hasta aquí, aquí, ha quedado bonito, a ver si, espérate, que esto lo he trazado mal, es ahí, aquí, apoyo, soporte, aquí está bien, 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 vale. Entonces ahora se trata de que vengamos aquí, como mucho, ahí, y ya está, y para arriba, esperemos, y si vamos para abajo, pues, es que aparte de este soporte que tenemos aquí, que fijaros que tuvimos esta resistencia, esta resistencia, esta resistencia, aquí casi fue un apoyo, esta zona de apoyo, es interesante para que luego rebotemos, aunque sea con otra, con otra vida. Pero bueno, ya lo iremos, ya lo iremos viendo, de momento, de momento poca cosa más. Así que, como digo siempre, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.